Al que me prestes a ti, al que quiero tu poder, al que espíritu de la gloria, y al que espíritu de la gloria, al que espíritu de la gloria, y al que me prestes a ti, al que quiero tu poder, al que espíritu de la gloria, y sola es la gloria, al que espíritu de la gloria, y sola es la gloria, al que espíritu de la gloria, al que espíritu de la gloria, y sola es la gloria, al que espíritu de la gloria, al que espíritu de la gloria, y sola es la gloria, al que espíritu de la gloria, al que espíritu de la gloria, y sola es la gloria, al que espíritu de la gloria, al que espíritu de la gloria, y sola es la gloria, al que espíritu de la gloria, al que espíritu de la gloria, y Ya son a ti me han tirado Y mi увидеть Me llaman A ti me llaman Atingí Mi Coalition A ti me llaman En la menga Solo Él, adoraré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!